Vámonos con el siguiente tema, mi querido Chabelo. Adelante, Joder. Primero con la segunda jugada. Ahora sí, Orlando, la que pensaste que era la primera. Ahí está, mira, un subido o ascendido a las ligas mayores, saca un tablazo por todo el jardín derecho, mostrando un gran potencial que tiene como bateador de mayores. ¿Y qué crees? Que con todo ese potencial, Chabelo, lo devuelven a AA. ¿Viste el madrazo que pegó? ¿Viste el talento? ¿Viste el swing con el que le pegó? ¿Viste? Estamos hablando de que si hay un gran potencial, se tiene que aprovechar. Pero cuando no lo hay. ¿De quién estamos hablando? Tenemos que empezar a ver si efectivamente tenemos con el litio de Sonora el gran potencial que dice mi tío Poncho. Hay una gran riqueza de litio en nuestro estado y representa un gran futuro para la entidad y un potencial extraordinario, según hemos visto aquí en esta visita a estas instalaciones experimentales de la empresa Bacanora Litio. Mira, el tema de litio, Chabelo, aquí hay dos posiciones. La oficial dice, hay una riqueza enorme, estamos parados en una mina de oro que va a ser el sustituto del petróleo en el futuro cercano. Y por otro lado, expertos en minería, académicos, dicen, sí estás parado en eso, pero no sabes, uno, el potencial aprovechable. Tienes diferentes variedades de litio. El que tienes acá en la Sierra de Sonora es arcilla. Y explotar esa arcilla se requiere de una tecnología costosísima y no vas a saber hasta dentro de cuatro o cinco años si efectivamente tienes el potencial que creías porque así son los procesos de la explotación de este mineral. ¿Tú qué opinas, Chabelo? ¿Quién tendrá la razón? Pues como tú dices, se tiene que empezar a generar información y eso es haciendo investigaciones in situ, de ir al terreno, observar efectivamente cómo está la concentración de litio en esos lugares. Se tiene que hacer una evaluación, se tiene que pensar en una inversión inicial para ver el potencial y ya después, conforme vayan obteniendo los primeros resultados, vas a saber realmente cuál es el potencial de litio. Bacanola Litium es la empresa que visitó tu gobernador. Y el mío también, y el de todos ustedes, si son sonorenses. Esa empresa es propiedad de una empresa de origen chino que la adquirió después de que una empresa de origen canadiense fuera la que obtuviera en el gobierno, no recuerdo si fue en este gobierno con el presidente actual o con el anterior. El presidente actual ha dicho que no ha llegado una sola concesión. Entonces debe ser con un gobierno anterior, Peña Nieto, Calderón, no vete a saber quién. Y el caso es que Canadá le vende a los chinos y los chinos ahorita son propietarios de ese litio. De esa concesión particular. Y de lo que dentro de esa concesión se encuentre. Ahora, eso está, habría que dilucidarlo, ¿no? Es la parte que no entiendo, pues. Porque el gobierno federal dice que litio es patrimonio de la nación. Pontele al brinco a los chinos, ¿verdad? Bueno, o sea, insiste el presidente en eso. Sí, pero una. Yo me quedo con esta, o yo parto de esta premisa. Cuando en el gobierno de Claudia Pavlovich se anunció de este potencial minero, fue un escándalo a nivel mundial. A nivel, bueno. Se dijo que teníamos el yacimiento más grande del mundo de litio. El litio ahorita es un mineral, en este momento, de alta cotización y de aplicación prácticamente universal en los aparatos electrónicos. Y sobre todo, pues, por sus cualidades para el almacenamiento de energía. Aunque ya se habla de otras alternativas de no muy largo plazo que van a sustituir incluso las cualidades que tiene el litio. Pero en este momento el litio rifa. Si en este momento nosotros pudiéramos explotar litio y me dijera a mí el gobierno, el potencial que tenemos es este. Ya lo tenemos determinado. Vamos a tener funcionando... ¿Cómo se llama la empresa? Que le hicieron al hijo de... Este, al Pablito Tadei. Que, por cierto, tenemos un anuncio intermedio. Todo Sonora es territorio. Tadei, la mayor cobertura. Busca chamba. Cámbiate de apellido. Ahí hay. Y ahora sí, el junior. El junior toma la delantera. Toma la... Lo designa el presidente. A pesar de ser un despreciable aspiracionista. De esos que estudian en Harvard para aprender a robar. Y que ni siquiera ha terminado todavía la maestría que estaba estudiando. Y ahora es director de esta paraestatal. Y Poncho, pues obviamente que lo recibe. Pues, ¿qué va a hacer? Lo nombró el presidente, ¿no? Que ni se acordaba del... Míralo. Ahí está. Mira. Pablito Tadei. Qué bárbaro, ¿no? Eso es aprovechar talento, ¿no? No fregaderas. Y velo, mira. Prácticamente como haciéndole el paro a mi tío Poncho. Y se ve feliz mi tío Poncho. Mira, hasta que lo conocí, dijo. Y bueno. El caso es que ahorita no sabemos si efectivamente ese potencial existe en esas medidas. Ni sabemos en qué medida. Ni sabemos para cuándo va a estar operando la explotación. Tampoco sabemos cuál es el potencial de Pablo Tadei, ¿no? Ni menos. Porque una cosa es que sea hijo de Jorge Tadei. Y otra cosa es que realmente tiene potencial para desarrollar la encomienda del presidente. Yo creo que hay que enfocarnos también en esa situación. O sea... Es que, mira. Ahorita es en trascendente. Quién sabe por una razón, Chabelo. Son años los que van a transcurrir para vender el primer paquete de litio. En bolsita o en cajita. Es una empresa en ciernes ahorita. O sea, no es algo ya consolidado. ¿Qué nos está vendiendo el gobierno con esto? Pues mira, yo creo que se va a experimentar, como tú dijiste ahorita. Pero es un proyecto de mediano plazo. Ándale, hacer un proyecto para ver... Ni siquiera mi tata va a ver la primer pepita de litio. Es que depende el interés que le pongan. ¿Sí? Hay cosas que se pueden hacer muy rápido y hay cosas que no. A ver, ¿qué hizo con la gasolina de estas dos bocas y eso? La refinería. La refinería. Que no ha refinado un solo litro. Bueno, bueno. Pero lo hizo relativamente rápido. ¿Por qué la inauguró antes de tiempo? Porque tenía voluntad de hacer las cosas. No la ha terminado, le está inaugurando como el Chaifa. No, no. La inauguró porque... Y ya dijo que el Tren Maya tampoco lo va a terminar. Ya sabíamos, hombre. Un tramo del Tren Maya. Pero el caso es que es esto. Él dijo, voy a hacer obras que van a terminar antes de que yo termine el sexenio. Le puso ganas. Lo está diciendo ahora. Ahora, eso del litio todavía no está muy claro cuando empieza en forma. Yo creo que Pablo Tadei, el primer reto que tiene es... Cobrar el cheque. Anunciarnos cuál va a ser la estrategia que va a seguir, ¿no? No lo sabemos todavía. Entonces, ¿qué nos va a decir? Pues está muy claro lo que dijo el gobernador. El potencial es muy grande. Ah, bueno. Una cosa es decirlo y otra cosa es demostrarlo. Es que no lo van a poder demostrar hasta dentro de cuatro o cinco años. Hasta que no se tomen cartas en el asunto. Y va a depender del interés que... Porque mira. Mira, tú puedes contratar a los mejores elementos. Qué chingo nada sería que esto lo pudieran empezar a explotar el año que entra. Y no le hacen que pongan a Pablo Tadei. Depende del interés que le pongan. O a Mirta Tadei. O a... ¿Cómo se habla que está en el consejo? O al tío, al pariente, al hermano, al cuñado, al concuño, al padrino. No, de Tadei no importa. Tadeis hay muchos y en muchos puestos del gobierno. Por cierto, ¿no? ¿Cuánto Chairo anda sin chamba y estos Tadeis si la sacaron del parque? Entonces, no importa a quién pongan. Lo que importa es, ¿realmente esto va a funcionar en un corto plazo como para que ahorita pongas un director? Exacto. Esa es la pregunta que tiene que contestar. Pues es obvio que no. ¿Para qué quieres un director? No lo sabemos. No sabemos cuál es el potencial de Pablo Tadei. ¿Qué va a dirigir? No sabemos cuál es el potencial de Pablo Tadei. Mucho menos del litio. Ok. Eso es de las cosas absurdas que uno dice, bueno, espérate, ¿cuál es la prisa, muñeco? Si todavía no tienes al chamaco, ya estás queriendo preparar el biberón. Bueno, por algo se empieza, pues. Eso sí. Por algo se empieza. Por el último no le hace, se empieza por el final. Luego vemos el principio. Algo así. Bueno, 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 bueno. Mira. Bueno, yo quiero ser positivo, ¿no? Ah, por supuesto. Ahora sí quieres ser positivo. Bueno. Es que no es lo mismo para mí. No, pues claro que no. Son cosas distintas. Entiéndolo. Más no justifico lo. Ah, no. Yo hay muchas cosas que no justifico de lo que está pasando actualmente. Oye, lo que tampoco vas a justificar es lo que es ahorita. Híjole. ¿Te acuerdas? ¿Has visto al personaje de Chumel Torres? Sí, sí, sí. Otro es el que más me gusta de los personajes del Chumel. Y el otro, Martínez, el que tiene las soluciones para todo. El otro, a ver, sáqueme una duda. El otro es el Cuevas, el que sale de lentes ahí. No tengo ni idea. Que lo trata de imbécil el presidente y el otro también. No tengo ni idea. Creo que sí, Chuy le dice, no, Jesús. Algo así. Bueno, el caso es que Don Corruptón se me hace un personaje tan pintoresco que retrata muy bien al político tradicional. Yo antes escuchaba mucho a Chumel Torres. Yo no me lo pierdo. Hasta que tuve la alternativa de Julio Astillero y prefiero mil veces a Julio Astillero que Chumel Torres. Ay, Julio Astillero. O sea, ya ahorita, si me hablas de Chumel Torres prácticamente no te puedo decir nada. Pobre hombre, se quedó sin pelos en la panza de tanto que se arrastra. No sé cómo te puede gustar, pero cada quien que fude lo que le guste. Cada quien tiene su referencia. Quédate con el Julio. Yo me quedo con el Chumy Bebé, mi presidente, mi próximo presidente. Oye, este personaje que vas a ver, dime si no te recuerda a Don Corruptón. Suéltalo, Orlando. Es una casita, ¿verdad? Si esto se da con el foro de Dios, me van a tener que autorizar que me vaya a Inglaterra a ver ese tipo de tecnología que están haciendo. Desde por allá viene. Y todos los regidores. No lo ubico, dime, por favor, quién es. Es el presidente municipal de Guatabampo, Jesús Flores. Pobre chiquito, tiene que ir a sacrificarse. Me van a tener que autorizar. Ni siquiera se los puso a consideración. Quiere ir a Inglaterra. Porque el señor es experto en construcción. ¿Será? Me pregunté, me puse a buscar el perfil de él, no lo oye. Y le iba a hablar a alguien que me puede dar el dato, pero, ay, pinches prisas, a veces no dejan. ¿Cómo me gustaría dedicarme a esto nada más? Pero, pues, voy como el chabelo yo. Nomás me falta luchar enmascarado los domingos. Y el caso es que el angelito dice, me van a tener que autorizar ir a Inglaterra. Vete de paseo de una vez. Tómate selfies ahí en Buckingham. Oye, o que vaya a ver la Torre Eiffel, pero aquí en Hermosillo, ahí pasando la reforma. ¿Pasando la reforma? ¿Dónde está la Torre Eiffel? Bueno, ahí en un restaurante famoso. Ah, ya, ya, ya. Ahí por la Zahuaripa enseguida del Dorado con el Chapo Mejía. Ahí, ahí, le damos un paseo para que se quite la... La tentación, no. Vente, presidente, mira, que Inglaterra, vámonos a París. A París. Al Bar París, ¿te acuerdas? A ver. Una Chévez y me dices dónde estaba. No, 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 no lo recuerdo. Dice que no fue a la zona nunca. El Bar París estaba en la zona de tolerancia, por ahí, por entre el Armidas. Yo llegué en el 85 aquí y ya no existía eso. No, que es importado, pues venía de Canadá. Yo venía importado, así que no me tocó, pues, esos tiempos. Ah, es cierto, tienes razón. La zona de tolerancia se encontraba ahí en el área donde está la Comandancia Norte. Me contaron. Eso sí lo supe. La Rumba, que ahora es una ferretería, también me contaron que era uno de los antros más grandes que había ahí. También me dijeron que había otro que se llamaba Elusilas, donde había un floor show que cállate la boca. Ahí empezó, digamos, las génesis del table de aquí de ahorita. Más para allá nació Vicente Fernández en un bar que se llamaba Armidas. Ahí era, no sé si Cantinero o hacía la talacha. El caso es que la dueña del lugar escuchó, lo escuchó cantando y dijo, Mi hijito, si la armas, y la armó. ¿Y ese dato está en la bioserie de Vicente Fernández? No sé, yo no lo he visto. Luego, déjame contarte. Había un bar gay ahí que se llamaba, no me acuerdo, pero el más rascuacho que había ahí se llamaba La Burrita. La Burrita, era la... Me contaron que estaba espantoso. Me imagino que todo eso te lo contaron. Sí, me lo contaron. No puedes estar hablando de vivencias personales. Era un mozalbete, yo no tenía ningún negocio ahí. ¿Y a qué viene respecto a lo que estamos platicando? Digo, me salí de órbita de repente. No sé, pues estamos hablando, ya esto es cotorreo. Ah, bueno, pero es que sí parecía cotorreo lo del presidente municipal de Guatabampo. La verdad, un municipio... Me van a autorizar. Pequeño, con poco presupuesto, y está pidiendo que la autoricen en Inglaterra. Es que mira, en Inglaterra hay fundaciones que se dedican a financiar a economías emergentes como la nuestra. Tienen proyectos para el tratamiento de la basura, para acabar con los rellenos sanitarios, para convertir la basura en combustible, para aprovechar el reciclaje de todo. O sea, de tal manera que tú haces una circulación de camiones, en lugar de amontonar la basura, esos camiones la depositan en unos patios y desde esos patios se hace la clasificación y se aprovecha el PET para convertirlo en combustible, con procesos que no contaminan el ambiente, por cierto. Y también esas fundaciones se dedican a generar vivienda accesible, sobre todo para las personas en condición vulnerable. Casas que tienen paneles solares para autosustentar su electricidad, con condensadores de ambiente que generan agua también, que van directo a un aljibe. Casas inteligentes. Entonces habría que conocer cuál es el proyecto del alcalde, ¿no? Para poder valorarlo en su justa dimensión. ¿Ese alcalde será ingeniero? Bueno. ¿Será? No lo sé, te dije, me puse a buscarlo y no encontré nada de él. O sea, primero tendría que demostrar... ¿Qué trascendente resultaste, alcalde? Wikipedia no te conoce y a mí sí. Tendría que ser, que presentar un proyecto y decir, bueno, ya estoy en negociaciones con tales autoridades de tal país. Pues lo presentó, hay unas casitas allá en Inglaterra, quiero ir a verlas, me van a autorizar. No, una cosa es ir a verlas y otra es que ya haya un proceso avanzado que amerite, que sea obligado que el alcalde vaya para allá, pero a veces se puede arreglar a través de las representaciones diplomáticas. Alcalde, yo te puedo presentar una empresa aquí que te pueda hacer esas casas, no tienes que gastar en eso. Márcame.